y what's up people what's up bienvenidos a desertorian show una nueva edición hoy tenemos día de gameplay día de gameplay y pues hoy vamos a hablar de the other world aunque quiero primero que nada disculparme tomarme 5 segundos para disculparme con todos ustedes por no haber subido contenido las últimas semanas pero aunque muchos creen que la cuarentena ayuda a subir contenido en la casa hay hartas cosas que hacer no sabía no tenía ni idea de todas las cosas que había que hacer en la casa o sea es increíble es increíble que en serio el agua no se llena sola y en los hielos tampoco es horrible vivir en la casa es horrible así que eso me estuvo ocupando mucho mucho tiempo de mi día a día el saber que tiene que llenar la jarra del agua poner los hielos es una mierda una mierda pero bueno ya estamos acá de hecho venimos ya desde hace rato recopilando toda la info para subir un boom de videos este es uno de estos boom de videos que vamos a subir y queremos subir varios videos en una sola semana para pues recompensar tiempo perdido y hoy vamos a hablar sobre the other world un juego que está en la game pass al día de hoy 20 de abril del 2020 este juego está en la game pass de la expo 1 y pues está buenísimo nosotros lo descargamos porque desde hace tiempo que nos venía llamando la atención toda esta onda desde hace tiempo que quería venir jugando así un juegazo al estilo cyberpunk y pues nada dije bueno vamos a descargar the other world vamos a ver qué tal es aquí están viendo cinemáticas gameplays en vivo de que imágenes grabadas en vivo nosotros jugando y vimos el trailer al principio ok sobre qué va todas las temáticas pues es una especie de skyrim yo no puedo hablar sobre mucha gente lo compara con fallow yo no lo puedo comparar con fallow porque yo no he jugado al fallow he jugado a fallow shelter pero es otra mierda que no tiene nada que ver así que lo que es el fallow no lo he jugado no sé si se parezca al fallow pero si he jugado el skyrim y pues es un juego muy parecido al skyrim ok tienes a tus seguidores tienes ella es una de mis seguidoras está está muy rica la comida que estoy comiendo en este minuto ok no sean mal pensado la comida que estoy comiendo en este minuto está muy rica entonces nada pues onda la verdad es que lo estamos jugando lo llevamos ya bastante avanzado pero estas son imágenes de las primeras de los primeros pantallazos que nosotros hicimos y pues francamente aunque lo llevamos bastante avanzado no no puedo decirles exactamente todo el mundo del juego porque es bastante extenso hay que jugarlo y hay que hacer una serie de videos para poder desglosar todo el juego pero sin embargo si les puedo decir más o menos de qué va el juego pues en el juego tú tienes tu nave espacial que no la puedes pilotar pero puedes ordenar a donde va pues con esta nave te puedes mover de planetas en planetas ciudades en ciudades hay estaciones espaciales o cosas parecidas y pues que en cada sitio hay ciudades vine pueblos y toda la cosa puedes hacer comercio todo lo que tiene un juego de rol ok muy 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 a lo skyrim puedes equiparte hasta un máximo de dos seguidores ellos te van a seguir te van a apañar van a disparar si tu disparas golpear si tu golpeas lo que hacen normalmente los seguidores en este tipo de juegos ok en temas de gráficos no me parece tan innovador no me parece tan de esbo one a cual me parece más como que si fuera de esbo 360 francamente lo digo de todo corazón sin miedo a que los de obsidian me demanden me parecen gráficos de esbo 360 esbo 360 xxx plus es más fabricado en taiwán no me parece no me parecen unos gráficos de actual generación pero el juego está bastante decente es bastante entretenido me gustó la verdad me gustó mucho no es exactamente como skyrim que todo lo que tienen los personajes son se lo puedes quitar pero si puedes la mayoría de las veces extraer gran cantidad de cosas del personaje una de las cosas que más me impresionó del juego es que puedes matar prácticamente a cualquier persona incluso a las personas que tienen que ver con tu historia eso es increíble la verdad he tomado decisiones así como que hostia tío o sea que cagada porque lo mate la otra vez estaba queriendo robarme una cosa se activaron los guardias nos terminamos a puñetazos nos liamos a balazos como diría bronplay y pues terminé de matando a la npc que era de la misión o sea joder que cagada tío pero bueno esto es y es que es un juegazo bastante bueno bastante entretenido de verdad vale la pena vale la pena descargarlo vale vale toda la pena del mundo a mí me gustó muchísimo y pues los invito a que lo descargue los jueguen los que tengan xbox porque tengo ligeramente entendido que es un que están exclusiva de xbox y creo que anteriormente de pc pero chequen bien chequen bien su store de play los que tengan play y pues los que tengan xbox descarguenlo nosotros estamos recién empezando esta experiencia vamos a subir más vídeos sobre él vamos a hacer más vídeos sobre este juego de hecho ya está confirmado una segunda parte de este vídeo ya pero los invitamos de verdad que lo a que lo descarguen lo jueguen lo lo prueben lo prueben le den una oportunidad la verdad pienso yo que una segunda parte de este juego o un dlc bien cargado haría que juego flipara haría que el juego fuera un boom y pues en estos tiempos que las compañías de videojuegos están en silencio no han salido nuevos títulos pues creo que viene de maravilla darle oportunidad a los otros títulos que están un poco apagaditos así que chicos chicas gracias por estar acá por apoyarme por dejar sus likes sus comentarios pues nos vemos en la próxima edición del sector en el show más rápido que inmediatamente joder y